hola gente cómo están espero que bien hoy estamos en un nuevo vídeo en el que quiero explicar una cosita sobre Final Fantasy Security Breed Ruin y es que si hace muy poquito que salió hace unos días ya he subido varios vídeos la serie completa la tenéis ahí en tarjetitas que iré poniendo en el vídeo y si no pues las podéis ver en la página de mi canal pero bueno no vamos a eso ahora vamos a hablar de uno de los nuevos personajes que ha aparecido que es este personaje de aquí la entidad o como realmente se llama m.x.e.s o como queréis llamarlo que no sé cómo se pronuncia y bueno aunque no traigo mucha información sobre él quiero desmentir una cosa y es que seguramente mucha gente piense que es el mismo personaje que glitch trap pero a continuación os voy a explicar que esto no es así y es que esto es muy sencillo no voy a dar tampoco una gran cantidad de documentos pero hay un solo argumento que creo que simplemente con eso podemos saber que no lo es aunque no tenemos mucha información y posiblemente los epílogos se nos acaba hablando más de él en los epílogos de los tales from the pizza place restantes sabemos una cosa y es que al final del juego cuidado con los spoilers nos manda a desactivar la seguridad y vemos que mx no puede salir o sea al desactivar la seguridad y ahí es cuando de repente aparece de mí y al final nos explica alegor y que m x s estaba intentando dejar atrapado a mí ni para que no saliese de su sitio y bueno os voy a explicar a que se debe esto básicamente en mini no sabemos si contra pescan o no pero contra o mini conocía ya gregory porque pudo imitar su voz y esto lo que hace es que usa a casi para hacer que lo libere eso lo podemos ver con la máscara de bani que posiblemente sirviese en un principio para mantener el sistema de seguridad a salvo por un técnico por algún tipo de cosa y como sabemos en la información de esta máscara se pone que posiblemente se le haya caído un técnico de falver y en fin algo importante a lo largo de los juegos de las que desactivando nos no desactivaron nos vulnerarlos básicamente entrar en el sistema de los nuevos por así decirlo esto que se debe a que el objetivo es desactivar la seguridad del pixel place una vez hecho esto una vez desactivada la seguridad mxs no puede que no puede liberarse y por lo tanto no puede asegurarse de que mimic pueda controlarse o moverse o en general en caso de que lo controle desde dentro de su placa que no estoy muy seguro de esto pues que no funcione así que en general porque éste nos vitra porque y listra por qué motivo querría mantener a de mini encerrados y como sabemos el objetivo de mini es matar a personas que vendría esto mal yo no creo que listra para hacer los planes de alguien tan malvado como él como podemos verlo además de que se supuestamente listra estaba encerrado y es que si entonces muchos de vosotros diréis también y realmente estaba controlada por clic trap yo honestamente creo que sí creo que sí pero que la máscara de bani y la máscara de bani quedarnos en el dlc no tiene que ver con listra vale pero bueno ya os digo esta es una teoría como todo lo que se habla más o menos en el fandom además que aún no tenemos casi nada confirmados así que es una pequeña no sé teoría así que se ha venido a la cabeza que creo que tiene bastante sentido vosotros me decís en los comentarios que os parece esta teoría si queréis que mxs es gris trap o no y en caso de que sí o sea se ha confirmado que no que yo sepa no me lo dejéis en los comentarios con vuestras teorías y nada más que decir chicos darle de calví de suscribiros porque este mes ha sido una locura vamos muy bien este mes y me me gustaría seguir con este apoyo que me habéis dado últimamente y nada chicos os dejo ahí la serie para que la podáis disfrutar y nada que decir nos vemos